Gloria Camila debutó como actriz en esta serie de Sobremesa interpretando a Chloe en enero de este año, los adictos a las series de Sobremesa se quedaban gratamente sorprendidos con la irrupción en sus pantallas de una nueva actriz, Gloria Camila Ortega. La serie de TVE dos vidas era el debut en la interpretación de Gloria Camila, un sueño largamente acariciado que, por fin, veía convertido en realidad. Sin embargo, Gloria Camila y sus compañeros de reparto recibieron hace unos días una mala noticia al respecto y es que los no muy buenos datos de audiencia, alrededor de un 6%, han motivado que la nueva dirección de TVE cancele con la productora Bambu la realización de más episodios de dos vidas. La serie, en la que Gloria Camila interpreta el papel de Chloe, aún seguirá emitiéndose hasta mediados de febrero, tal y como informan el Confidencial Digital y varios portales especializados en televisión. El personaje de Chloe es una niña de 18 años que se muda de la ciudad al pueblo por la crisis. Su objetivo el día de mañana es salir del pueblo y avanzar en su vida. Es una chica con carácter, alegre, con ganas de hacer planes, cuando le molesta algo lo dice, es muy transparente. Es muy yo, declaró en su día Gloria Camila el debut de Gloria Camila como actriz sorprendió a todos, incluida su propia familia, quienes, según confesó la hija de Ortega Cano, se mostraban un poquito reticentes ante este nuevo reto profesional. Eso sí, cuando vieron los primeros capítulos, se mostraron encantados con su trabajo. Pero cómo comenzó todo este sueño. Fue de repente. Me llamaron para el casting en verano y me aprendí el guían. Fui con mi padre, que me acompañó al casting. Él esperaba fuera. Cuando salí le dije que creía que lo había hecho bien, pero no te esperas que en tres días te llamen y te digan que te han cogido. Entonces empezamos los dos a gritar por la casa y muy contenta, contó Gloria Camila. Pese a que muchos aseguran que le dieron el trabajo por ser hija de quienes, su compañera de reparto Laura Ledesma siempre ha valorado la capacidad de aprender de Gloria Camila y sus ganas por hacerlo bien y no decepcionar a nadie. Me pregunta un montón de cosas, está muy preocupada por hacer bien el trabajo y mejorar en lo que pueda, dijo Laura. Lo cierto es que este trabajo como actriz permitió a Gloria Camila mantenerse al margen de todas las polémicas que, continuamente, salpican a la familia. Desde la docuserie de su hermana Rocío Carrasco, al delicado estado de salud de su padre o la relación con su sobrina Rocío Flores, son muchos los frentes a los que Gloria Camila debe plantar cara en su día a día. Gracias por ver el video.